Diagonal a gota del 400, aquí en la policlínica de San Cayetano, ayer por la tarde noche, ingresó sin vida la pequeña Abigail, de dos años y cuatro meses, con diversas lesiones en su cuerpo, según contataron los profesionales. Este fue uno de los hechos que ayer generó dolor e indignación en toda la provincia en el marco del Día de la Madre. La directora de la policlínica, Adriana Yoni, contó a TV Prensa cómo se vivió en el edificio sanitario El Macabro Hecho, explicó cuáles fueron las acciones realizadas desde el lugar y expresó además la conmoción que causó en todo el personal médico la muerte de la pequeña. En el día de ayer, en horas de la noche, ingresa por guardia una pareja con una niña de dos años de edad, que ingresa sin signos vitales, al ser interrogada por la doctora de guardia, la mamá manifiesta que su pareja habría golpeado a la menor. Bueno, en esa situación se da intervención, no sé, se realiza la denuncia policial, se da intervención a la fiscalía, interviene el cuerpo médico forense, se realizan las pericias correspondientes y bueno, nosotros nos encontramos a la espera de que la justicia se expida. ¿A quién se constata que estaba sin vida? ¿El bebé? ¿Cómo es la situación? Claro, ingresa sin signos vitales, entonces el médico de guardia realiza una constatación de óbito. El personal, sobre todo el que asistió en esta situación, obviamente genera un impacto y una conmoción importante. Obviamente, siempre trabajando con el profesionalismo que amerita, pero son situaciones realmente complicadas. Según declaró la madre de la menor, de 25 años, la pequeña Abigail murió a raíz de los golpes propinados por su pareja, un hombre de 33 años. Aparentemente, según informaron fuentes judiciales, el presunto asesino no contaba con denuncias previas por hechos de violencia. En este sentido, el comisario Oscar Rodríguez, jefe de la comisaría cuarta, informó en detalle las actuaciones policiales realizadas en el marco del hecho ocurrido en el barrio Santa Teresita, cercano a San Cayetano, y aseguró que el padrastro de la menor se encuentra detenido a disposición de la justicia. Primeramente, el padrastro de la menor manifestaba que él era positivo de COVID y ya tenía una cierta cantidad de días, y que el día sábado la menor presentaba algunos síntomas, y producto de eso fue el deceso. Es entonces que ahí la madre, al entrevistarse con el personal policial, manifiesta de que la menor había sido agredida por el padrastro. Y bueno, el producto de esto fue lo que fallece la menor. ¿Qué se sabe de esta persona, edad, y cuál ha sido el recorrido a esta detenida? Sí, con los mayores datos no le puedo aportar referente a la persona, pero sí está detenido por disposición de la unidad fiscal de homicidio. ¿Esta persona no presentó resistencia en la detención? No, no, no presentó ningún tipo de resistencia, solo agachó la cabeza y bueno, fue detenido, trasladado a esta dependencia y posterior a otra dependencia policial donde se encuentra alojado actualmente.